La firme subida de Wall Street en la víspera y por la apreciación del dólar frente al yen, hacen que se genere un optimismo en la bolsa de Nueva York. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró hoy con una subida de 661 puntos, más de un 4%, y se situó en casi los 17.000 puntos impulsado por la firme subida de Wall Street y por la apreciación del dólar frente al yen. El segundo indicador, el Topics, que agrupa los valores de primera sección, avanzó casi 49 puntos, un 3,75%. La recuperación de los precios del crudo, sumada a un dato mejor de lo esperado sobre el sector inmobiliario de Estados Unidos, propiciaron un optimismo en la bolsa de Nueva York que contagió a los inversores de Tokio. El parque Tokio arrancó la jornada con clara tendencia al alza y los 15 primeros minutos de negociación marcaban ya un avance del 2,5%. También influyó la fortaleza del dólar estadounidense frente al yen, tendencia que favorece a los grandes exportadores japoneses. Los sectores que acumularon más ganancias fueron los del acero y el metal, las aseguradoras y el transporte marítimo.